Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Se puede suspender o despedir a un trabajador por una detención preventiva? Bueno, entonces, hablemos de la detención preventiva. ¿Qué es la detención preventiva? La detención preventiva es una orden que a un juez, generalmente un juez penal, que puede ser, digamos que una persona puede estar, es lo que popularmente se dice que a una persona la metan a la cárcel, como se dice popularmente. Una persona puede estar en la cárcel como una medida de aseguramiento, pues porque se inició un proceso penal y la persona la van a investigar, van a seguir todo el proceso penal y digamos que por el cumplimiento de unas condiciones que tiene nuestro código penal, se establece que esa persona debe de estar en un centro carcelario intramural o extramural, que es la famosa detención domiciliaria. Entonces, eso es como medida de aseguramiento. También la detención ya se puede dar es por el cumplimiento de una pena, que ya cuando es cumplimiento de una pena, pues es cuando ya la persona ha sido, ya se ha surtido todas las etapas del proceso penal y finalmente se consideró que la persona es responsable penalmente. Entonces, una persona puede estar detenida o por el aseguramiento mientras se cubre, pasa el proceso penal o ya por el cumplimiento de una pena. Entonces, ¿qué pasa cuando un trabajador, mi trabajador, resulta en una medida de aseguramiento o está ya retenido en una cárcel? Entonces, puede ocurrir dos situaciones. Primero, está la opción de la suspensión del contrato de trabajo. Ese está en el artículo 51. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? Es que el contrato sigue vigente, pero las obligaciones principales quedan suspendidas. ¿Cuáles son las obligaciones principales del contrato de trabajo? La obligación del empleador de pagar salarios y la obligación del trabajador de prestar un servicio. Entonces, dentro de las causales que existen, que la ley impone y que son las únicas por las que se puede suspender un contrato, se encuentra la detención preventiva del trabajador que no exceda de ocho días. O sea, yo puedo, el trabajador, sé que ayer lo recluyeron en una cárcel por una situación ajena. Entonces, pues él está en la cárcel, pues obviamente no puede venir a trabajar. Entonces, yo le puedo suspender el contrato, pero la ley habla solamente sin que exceda ocho días. Si excede los ocho días, entonces ya podría ser esa detención una causal de terminación del contrato, pero esa causal hay que cogerla con pinzas. Esa causal está en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice esa causal? Dice que se puede despedir a una persona con justa causa cuando la persona haya sido detenida preventivamente por más de tres, de treinta días, ¿sí? Es decir, el trabajador ya lleva más, ya lleva más de treinta días, pues haya recluido. Entonces, pues nada, vamos a terminar el contrato de trabajo. Pero el mismo artículo nos hace una advertencia y dice a menos que posteriormente sea absuelto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo lo despido hoy y en unos meses o en unos años al trabajador declaran que el trabajador no es responsable penalmente, ¿sí? que realmente él no cometió el, digamos que el hecho jurídico penal que se le estaba imputando, si se determina que él no era el responsable y es absuelto de todos los cargos, pues entonces ya deja de ser eso una justa causa y sería una injusta causa y entonces el empleador tendría que pagar una indemnización por despido justificado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la utilización de esta causal, ¿sí? Lo recomendable de pronto sería tratar de hablar con el trabajador y llegar a algún acuerdo, ¿sí? Pues para que todo quede bien, de pronto una terminación por mutuo acuerdo o algo así. Porque si utilizamos la causal estamos expuestos a que si la persona llega a ser absuelta, pues nos toca pagar después una indemnización, ¿listo? Entonces, estas son las situaciones que se pueden dar cuando existe una detención preventiva o se puede suspender o se puede despedir al trabajador con las advertencias que ya les mencionaba.